Nace el 16 de marzo, el hijo primogénito de Francisco Ayala Arroyo y Luz García Duarte González, quien recibe el nombre de su padre. Este niño también llegará a ser rico, pero en experiencias vitales, letras y saberes. Él era lúcido a la hora de interpretar la realidad, de conocer a la gente, de hacer ejercicio de conciencia, de decidir aquello que merecía la pena y aquello que no. La misma lucidez que tenía en su trabajo como escritor o como ensayista y que destaca la crítica, era la lucidez de su manera de actuar en la vida cotidiana. Una persona pudorosa, nunca quería pedir nada para él mismo, no quería ningún tipo de exceso sentimental, no quería mostrar sus debilidades y se solían unir la lucidez y el pudor en Francisco. Ayala es un gran clásico. Hay una coherencia total entre su narrativa, entre su obra literaria y su pensamiento crítico. Cuando a mí se me pregunta por qué considero a Ayala, lo que yo afirmo muchas veces, un clásico contemporáneo, pues doy cinco razones que me parecen que son fundamentales. En primer lugar, está lo que yo considero que es una alta estética de su prosa, un alto valor estético de su prosa, en el sentido que es una prosa precisa, una prosa económica, una prosa concentrada y una prosa profunda, y en ese sentido es una prosa ejemplo y modelo de lo que es una prosa narrativa. Siendo muy pequeño, asiste al barbulario del Colegio de Niñas Nobles. Sus primeros estudios tienen lugar en el también religioso Colegio Calderón, en Calles Recogidas, muy cerca de la casa familiar de la calle San Miguel Baja. Como afirmará el propio Ayala un tiempo después, los primeros años de su vida, años granadinos, marcaron un sello indeleble en su personalidad. Básicamente soy escritor, y lo otro ha sido accidental en mi vida. Y escritor intelectual, escritor, digamos, creativo. En 1916, aprueba el examen de ingreso para cursar el bachillerato, acudiendo un tiempo al Colegio de los Padres Escolapios. En el año 18, el adolescente Francisco Ayala es alumno oficial del Instituto General y Técnico, hoy Padre Suárez, situado en la Gran Vía, al que asistirá hasta 1921. Por las tardes, también recibe clases en la Escuela de Artes y Oficios. Las vivencias de los primeros años son decisivas, porque es la apertura de los ojos al mundo, a todo. Y ahí fue cuando él empezó a decidir, porque sus padres tuvieron que cambiar de rumbo, al padre le ofrecieron un trabajo en Madrid, y él tenía un padrino que había perdido un hijo, que veía en Francisco posiblemente el sustituto de ese hijo, que le ofreció adoptarlo y convertirlo en su heredero. Y él muy pronto tuvo que decidir, y con la lucidez que le caracterizó, pues decidió acompañar a su familia a Madrid, estar con los suyos, porque era una obligación de lealtad sentimental, y también porque no quería un refugio provinciano y quería abrirse a todas las posibilidades que una gran ciudad como era Madrid al principio del siglo XX le ofrecía. El prestigioso filósofo José Ortega y Gasset funda, el mes de julio, una publicación que está llamada a ejercer una influencia de Fisipa en el rumbo intelectual de su tiempo. Revista de Occidente. Para el joven Francisco Ayala, que por entonces acaba el bachillerato en el Instituto San Isidro y se matricula en el curso preparatorio de Derecho de la Universidad de Madrid, este 1923 y los siguientes son años de estrenos literarios. La primera colaboración en la prensa, mediante un artículo sobre Julio Romero de Torres, en Vida aristocrática, las primeras narraciones tituladas La mariposa y La sombra del hermano en la hoja literaria del globo. Y en 1925, fruto de lecturas voraces y diversas, ve a la luz su primera novela, trágico media de un hombre sin espíritu, siendo bien recibida por la crítica madreleña. Tuvo suerte Ayala con la crítica, porque ya un gran crítico del momento, como fue Enrique Díez Canedo, pues ya señaló el interés que tenía esta novela de un joven de 19 años. Y una de las cosas que se señalaba es algo que también se ha señalado ya de su personalidad a lo largo de su vida, y es la lucidez, la lucidez para construir ese tipo de novela que efectivamente heredaba o tomaba la tradición de lo que era el realismo, pero que tenía innovación, tenía innovaciones importantes. Al año siguiente, publica ya la segunda, Historia de un amanecer, que le deja, según confesión propia, insatisfecho, desorientado y persuadido a buscar nuevos caminos. La historia de un amanecer también está dentro de esa línea de lo que es el realismo, pero aquí con importantes novedades, aquí ya no se utiliza ese tipo de técnicas a las que me he referido antes, pero hay una novedad importante y es la cuestión temática, porque aquí lo que se está planteando son los cambios sociales y políticos en un país, que en principio no se dice cuál es, pero que está claro que el referente es un referente español. Claro, estamos hablando de cuando tiene 20 años y está planteando una problemática que es lo que está próxima a venir, que es la Segunda República, ese gran tema también en lo que se refiere a su vida y a su compromiso personal, su compromiso profesional y su compromiso como narrador también a lo largo de lo que viene después en ese periodo. Aprobadas las últimas asignaturas de la carrera universitaria, Francisco Ayala ocupa pronto un puesto de profesor auxiliar de Derecho Político Comparado, lo que en absoluto le aparta de su pasión literaria. De hecho, en Madrid, lleva una vida de libros, acudiendo casi a diario a la, entonces bastante solitaria, Biblioteca Nacional. Antes de que finalice este 1927, un grupo de poetas se reúne en Sevilla para celebrar el tricentenario de la muerte de Góngora, convirtiéndose aquellos actos en la carta de naturaleza de una nueva promoción literaria, la generación del 27. Él no pertenece, por así decirlo, a la edad, al mundo de los que constituyen la generación propiamente dicha, ya la nace en 1906, y diríamos que el arco de edades de la generación va de 1890 y tantos a 1902 o 1903, que son las fechas de Alberti y de Cernuda. Pero Ayala es un escritor precoz, con lo cual muchas de sus obras están en estrecho contacto con las obras principales de la generación del 27, aunque él siempre es el joven de la generación del 27, casi diríamos el niño prodigio de esa generación. Ayala es uno de los primeros intelectuales y escritores de la edad de plata de la cultura española. Yo creo que se le puede considerar y críticos muy reputados hablan de él como del gran prosista de la generación del 27. Siempre ha quedado encuadrado historiográficamente en el exilio, pero él es el gran escritor de prosas cortas del 27. Nuestro país es un semillero de vitalismo e inquietudes de todo orden. Florece una época que será considerada, justamente, la edad de plata de la cultura española y de la que Francisco Ayala ponderaría el propósito de construir un mundo nuevo, dinámico y brillante, junto al hecho de que los jóvenes tenían la palabra y se les invitaba la insolencia, el disparate gratuito, eran los valores literarios de más alta cotización. En la edad literaria había dos núcleos importantes, el de Madrid y el de Barcelona, y luego, también, en diferentes ciudades de Andalucía, había núcleos poéticos de una calidad y de un interés extraordinarios. Las relaciones eran fáciles e intensas y muchas veces polémicas, claro, entre los escritores, lo cual es sano, es conveniente, pero, bien, yo lo recuerdo con agrado. Muy pronto, Ayala desembarca en ese movimiento general, europeo y universal, que es la vanguardia, y muy temprano también, pues, publica obras fundamentales y en los mejores sitios. Ayala es uno de los reseñistas jóvenes que trabaja en Revista de Occidente, Ayala escribe también en la Gaceta Literaria. Gracias a una ayuda para ampliación de estudios, en noviembre del 29, Francisco Ayala parte en dirección a Berlín. Allí, durante seis meses, tiene tiempo para estudiar Sociología, pero también para otros quehaceres menos académicos. En una tertulia de intelectuales hispanos, conoce a Etelvina Silva, de origen chileno, con quien contraerá matrimonio en enero de 1931. Para un joven español de entonces, ir a Berlín fue, según palabras de Ayala, como caer de repente en otro planeta. Normalmente, Alemania era el asombro, era la modernidad para una España muy retrasada. Y lo significativo es que cuando llegó a Ayala, pues no notó muchas diferencias entre España y Alemania, porque en ese sentido España poco a poco en la restauración se había ido transformando y parecía que se podía tocar por primera vez con las yemas de los dedos la modernidad española. Era ese tejido que después proclamó la Segunda República, que sostuvo la aventura intelectual de la generación del 27. Y en su memoria se trajo, pues por ejemplo, la visión por las calles de los primeros travestis que vio en la vida, los espectáculos de Cabaret, el maravilloso cine del Berlín de los años 20, la pintura de Gross, pero se trajo también el nazismo y la conciencia de que los tiempos estaban cambiando y de que había en el mundo una tendencia soluciones totalitarias que se iban a volver peligrosas. La dedicación intensa de Francisco Ayala a la escritura produce frutos editoriales continuos y de diversos géneros. Tras la publicación del libro de relatos El boxeador y un ángel y del ensayo fílmico Indagación del cinema, aparece en su primera traducción Lorenzo y Ana de Arnold Zweig y el conjunto de narraciones vanguardistas Cazador en el alma. Fue el primero en escribir y pensar crítica y teóricamente sobre el cine, uno de los primeros. Él publica en el 29 un librito titulado Indagación del cinema, donde reacciona ante el estímulo y la fascinación que le produce el cinematógrafo y publica opiniones de una modernidad y de una inteligencia sorprendentes. Yo que trabajo en literatura comparada y me interesa mucho la relación entre la literatura y el cine, las páginas que él dedica a esta cuestión son páginas perfectamente válidas de manual sobre adaptación fílmica en 2010 y estamos en el 29. Ayala tenía muy claro que el cine cuando adapta a la literatura ni le quita a la literatura nada ni le aporta nada realmente muy sustancial sino que es una obra distinta y una obra que tiene ante todo que ser buen cine por poner un ejemplo habla de Chaplin habla del humor y valora el humor de Cantinflas en un momento dado. Esa pasión por el cine le va a acompañar a lo largo de toda su vida de hecho al final de su vida rehace todos sus ensayos sobre el cine que ya también había vuelto a publicar ampliado en Argentina en el año 49 en un volumen espléndido titulado El escritor y el cine Francisco Ayala además tiene la singularidad de contemplar el hecho cinematográfico desde perspectivas múltiples no sólo como séptimo arte y desde todas sus posibilidades creativas sino también no hay que olvidar que Ayala desde su formación jurídica y también desde su estancia en el año 29-30 en Berlín fue uno de los grandes antecesores de los estudios de sociología rigurosa científica en España también afronta el cine como arte de masas como un fenómeno de comunicación de masas que influye en la gente que amolda sus maneras de vivir y de pensar El cazador en el alba y el otro librito que publica de prosas que es El boxeador y un ángel pertenecen a todo un género que fue muy popular en aquel momento era un género narrativo pero era una narrativa poética en la que quizá lo fundamental era obtener una imagen y desarrollarla mediante un revoloteo incesante de metáforas es un género que inventa la prosa de vanguardia es un género en el que el referente siempre es Benjamín Jarnés que fue su inventor un hombre mayor que Ayala y con quien Ayala tuvo una excelente relación y a quien incluso ya en los años 80 prologó una obra suya la reedición de una obra suya se doctora en derecho ocupa una plaza como profesor en la Universidad de Madrid y aprueba las oposiciones de letrado de las Cortes el escritor andaluz entra en la redacción de uno de los periódicos más influyentes del momento El Sol dos acontecimientos familiares de muy distinto signo tienen lugar entonces nace Nina su hija y fallece Doña Luz García Duarte su madre no creo que la república tuviera que ver con el movimiento este sino en un sentido más bien negativo porque tan pronto como empieza la gente a obsesionarse con la política se desentiende de los demás mire que muchos de los escritores de aquel entonces derivaron hacia actitudes políticas que no son precisamente lo que ha dado más mérito a su obra nos reconocemos en la escritura de Ayala quiere decir Ayala pertenece a una tradición está claro que pertenece a una tradición literaria la tradición literaria hispánica pero junto a eso siempre Ayala en Ayala siempre los textos de Ayala encontramos muy bien plasmado lo que es una voluntad vanguardista una voluntad de romper de romper modelos de construir pues eso con nuevas técnicas y nuevas formas lo que es esa evolución que él ha seguido en su narración su padre y su hermano Rafael son asesinados Ayala se incorpora primero a su puesto de letrado de las cortes pasa después a la secretaría del ministerio de estado y acaba ocupándose de varias misiones diplomáticas como la que desempeña en la legación de Praga en la embajada española en Berlín Ayala se dirige a París desde donde se embarca vía La Habana hasta Buenos Aires en Argentina vivirá durante toda la década de los 40 consciente de que había salido de España para muchísimo tiempo quizá para siempre de ahí que no se engañe con falsas esperanzas resulta difícil salir adelante con lo puesto en un país extranjero pero la personalidad siempre emprendedora de Francisco Ayala lo aparta de la queja y el abatimiento impulsándolo a rehacer su vida al otro lado del océano con admirable optimismo vital lo que sí es desde luego cierto es que los exiliados que estuvimos en tierra americana nos pasamos mucho mejor que los españoles que se quedaron en España a los pocos meses de su llegada el autor granadino retoma las relaciones con los escritores Jorge Luis Borges Guillermo de Torre y las hermanas Victoria y Silvina Ocampo publicando en la célebre revista Sur un texto titulado Diálogo de los muertos elegía española es la primera llamada a una reconciliación entre los españoles la primera denuncia de la dinámica civil incivil perdón y absurda de nuestra guerra mal llamada civil pero Ayala efectivamente de inmediato se amolda se adapta se incorpora al mundo que le ha tocado vivir Ayala como es bien sabido vive su primera etapa del exilio en Buenos Aires es un Buenos Aires como él explica lleno de cultura de inquietudes intelectuales aunque él dirá que efectivamente cuando él sale de España es una especie de viaje hacia ninguna parte hacia el final de la noche en el que él no sabe si va a volver a España no sabe cómo va a vivir pero él muy pronto acepta esas condiciones nada fáciles Ayala publica en la prensa Ayala traduce se convierte en un gran traductor desde cinco idiomas francés inglés alemán portugués italiano traduciendo a Rilke a Moravia para Editorial Los Hadas de Buenos Aires dedicando horas y horas a hacer excelentes traducciones y también Ayala empezará a impartir clases como sociólogo Los de Buenos Aires fueron años en los que Francisco Ayala vivió exclusivamente de su pluma sin puesto ni cargo alguno pronto inicia sus colaboraciones literarias con el importante diario argentino La Nación pasa a colaborar en periódicos y revistas como La Ley y Cuadernos Americanos trabaja para las editoriales Los Hada y Sudamericana publica libros propios principalmente recopilaciones de artículos y numerosas traducciones Los últimos años de Francisco Ayala ven a luz dos proyectos relevantes los números de Realidad Revista de Ideas y un libro de narraciones que se hace merecedor de una gran atención por parte de los críticos La Cabeza del Cordero Estos intelectuales más que pensar en el regreso a España y hundirse de la nostalgia deciden buscar una respuesta hispánica a la unificación tecnológica del mundo que no sea ni totalitaria como el estalinismo ni mercantilista al servicio de la publicidad como en el caso de los Estados Unidos y de ahí surge la revista Realidad donde se aprovechan de la gran industria editorial de un Buenos Aires que entonces era una potencia mundial Ayala colaboraba con Losada con Sudamericana y eso le llevó a estar en contacto con las grandes figuras europeas aparte de los exiliados aparte de su trabajo aparte del trabajo de Lorenzo Luzuriaga de la presencia de Pedro Salinas de Juan Ramón Jiménez de tantos exiliados pues nos encontramos con la colaboración de Heidegger con la colaboración de Elliot con la colaboración de Sartre se está al orden del día en el debate intelectual de la época La cabeza del cordero es un libro espléndido y maestro porque es posiblemente el primer libro que no ofrece la guerra civil como un simple testimonio de lo vivido sino que a través de unos cuentos que son casi parábolas intenta interpretarla lo cual Ayala en una serie de imágenes morales sucesivas y espléndidas a veces no hablando directamente de la guerra civil no hay escenas de batalla salvo en el Tajo es el único sitio donde podría decirnos que estamos en el frente de batalla pero en los demás en los demás nos encontramos en unos ámbitos de naturaleza moral donde Ayala reflexiona sobre los valores quebrantados en la guerra civil española e indudablemente sobre la conciencia que él y que sus lectores quiere que tengan de ellos Francisco Ayala pasa al Ecuador del siglo XX trasladándose a Puerto Rico donde ocupa la cátedra de sociología de la Universidad de Río Piedras desde luego en el país caribeño no se va a limitar a ejercer la actividad docente sino que asumirá la dirección del servicio de publicaciones de la universidad creará colecciones y revistas viajará por Hispanoamérica Europa y Oriente publicará artículos y libros él en sus memorias se refiere a este periodo como los felices trópicos llama a Puerto Rico 1950 1956 57 el periodo de los felices trópicos con lo moderado y lo prudente que era él evaluando cualquier tipo de experiencia el que fuera tan positivo respecto a aquel periodo nos dice de lo importante que pudo ser aquellos años allí Ayala coincidió con Pedro Salinas coincidió con Ricardo Bullón coincidió y favoreció una cosa que hemos podido averiguar en las investigaciones recientes favoreció y fue el agente principal para la llegada de Juan Ramón y Zenobia a la isla de Puerto Rico que sería el destino final tan importante en la vida de Juan Ramón al final y allí Ayala encontró un ambiente tanto del exilio español como de la intelectualidad puertorriqueña un ambiente propicio para desarrollar su actividad como sociólogo como profesor como jurista pero en resumen en aquel momento Puerto Rico fue una de las escalas del exilio español más importantes quizás la menos conocida o la menos estudiada después de México y de Buenos Aires y Ayala vivió allí unos años de transición para su pensamiento y para su obra muy importantes Francisco Ayala igual que había inaugurado fundado en Argentina la revista Realidad la revista más importante de pensamiento de su época pone en marcha la gran revista La Torre en Puerto Rico en la primavera de 1957 Francisco Ayala toma otro rumbo y se marcha a vivir a Estados Unidos primeramente imparte clases de literatura española en la Universidad de Princeton y después lo incorpora como profesor visitante de la Universidad de Rutger en Nueva Jersey es cuando se publica su impresionante novela Muertes de Perro sus dos grandes novelas dejando aparte las novelas de aprendizaje a las que nos hemos referido antes sus dos grandes novelas son Muertes de Perro y El Fondo del Vaso y son en buena parte dos novelas que tienen mucha relación entre sí y que son ver una misma realidad desde dos perspectivas distintas ¿Qué es lo importante de Muertes de Perro? Lo importante de Muertes de Perro es que no es que se nos esté contando así sencillamente el auge y caída de una dictadura sino lo que se nos está contando es cómo ven ese auge y caída de una dictadura desde muy distintas perspectivas por lo tanto no es un relato lineal donde un narrador un narrador oculto nos va contando la historia de esa dictadura como en tantas otras novelas que tratan el tema del dictador o la dictadura sino que aquí de lo que se trata es de que un personaje que está dentro de lo que es el texto está intentando construir esa historia de la dictadura ¿Y cómo la construye? Pues la trata de construir a través de distintas opiniones a través de distintos textos que a él le van llegando a su mesa de trabajo En el caso del fondo del vaso es el mismo país pero en vez de tratar la cuestión de la dictadura que ya ha caído ahora el país está en una situación democrática Entonces la perspectiva es nueva con respecto a lo que son los seres humanos que viven esa situación pero el problema es que la condición humana que está ahí latiendo en una y otra pues es prácticamente la misma Por lo tanto el gran tema de esas dos novelas de Ayala no es precisamente ni el sistema dictatorial ni el sistema democrático es la condición humana en distintas condiciones de política en las que se desenvuelven Contratado en 1959 por el Brian Moore College las décadas de los 60 y los 70 van a ser jubilosamente fructíferas para Ayala en múltiples facetas comenzando por su vuelta a España por primera vez tras el exilio Yo volví directamente para Granada realmente yo llevaba un automóvil entré con el automóvil y bajé directamente una parada en Madrid un par de días o tres y seguí para Andalucía porque tenía muchas ganas de volver a Granada En 1964 el profesor Ayala comienza a impartir clases en la Universidad de Nueva York La fascinante metrópoli neoyorquina le brinda amistades nuevas y buenos contactos de trabajo El autor andaluz continúa delante su vida y su obra adaptándose a cada geografía urbana sin hacer nunca exhibición de su exilio Al fin me conquistó el país me conquistó completamente porque lo entendí creí entenderlo por lo menos aunque es muy difícil decir que nadie ha entendido los Estados Unidos 1966 es un año dulce para Francisco Ayala nace su nieta Juliet Mallory su adorada Julieta por la que enseguida se desvive en cuanto a la faceta docente es contratado como catedrático de literatura española en la Universidad de Chicago dos años más tarde pronuncia en los cursos de verano de la Universidad de Santander su primera conferencia en España desde la época de la guerra en 1971 ve la luz editorial el jardín de las delicias libro lleno de recuerdos y vivencias complejo en su técnica envolvente saludado como obra capital de uno de los grandes escritores españoles de nuestro tiempo fue un libro que leyeron con apasionamiento todos los que empezaban a conocer a Ayala sus nuevos lectores españoles pero yo creo que con el tiempo ha adquirido una mayor importancia porque resulta que es un libro que se anticipa y en mucho a un tipo de literatura que se hace ahora un tipo de literatura miscelánea basada fundamentalmente en el testimonio y en la memoria en el que el nexo de unidad es una temperatura vital una manera de ver las cosas y un recuerdo que no es tanto el recuerdo de Ayala cuanto el recuerdo de ese personaje que Ayala se inventa y que de algún modo es el mismo es un libro que habla de la felicidad pero de la dificultad de obtenerla que habla del recuerdo y de la melancolía y de la nostalgia pero que también sabe perfectamente que no se puede volver atrás en el tiempo una cosa muy importante es que Ayala ha tenido críticos importantes sobre su obra es decir lectores especializados que han hecho grandes estudios sobre su obra pero la crítica podemos decir que no ha conseguido agotar todos los sentidos posibles que nosotros podemos producir como lectores a partir de sus textos por lo tanto es una obra que sigue abierta a lo que es la interpretación también 1973 saluda a Francisco Ayala con Gozosas Nuevas por una parte ocupa una cátedra de literatura española en la Universidad de la Ciudad de Nueva York por otro lado tiene lugar un acontecimiento íntimo de significada trascendencia conoce a la especialista en narrativa española de los siglos XIX y XX que responde al nombre y apellido de Carla Inrisbon Ayala se jubila como profesor y al fin traslada su residencia a madre Ayala se reincorpora y se instala ya en la España democrática y él va a tener la suerte lo ha dicho en muchas ocasiones de vivir casi los últimos 25 años de su vida en su país de volver a su tierra de reencontrarse con Granada y gracias a sus regresos y a su presencia en España Ayala ha venido manteniendo en el mejor de los sentidos el vínculo con otra época y una dinámica basada a la vez en la memoria pero también en el perdón en la reconciliación quizás el propio título de su libro de memoria recuerdos y olvidos nos hacen ver que en la vida efectivamente hay cosas que merecen ser recordadas y que hay otras cosas que más vale mejor olvidarlas la categoría intelectual de Ayala es tan notable que sin apenas proponérselo su presencia va ganando peso en la vida cultural española a pasos agigantados así pronto comienza a colaborar asiduamente en la prensa de difusión nacional a impartir conferencias en definitiva a tener el eco que merece una voz que conjuga magistralmente la experiencia y la sabiduría Ayala teórico y crítico de la literatura alguien que es capaz de entroncar con lo mejor de la tradición clásica dando lecciones fundamentales para lo mejor del estilo narrativo del siglo XX en español fue de los intelectuales que de manera más discreta se integraron al ritmo de la vida española él sabía perfectamente que no se iba a encontrar con la España de 1931 sabía que era una España muy muy distinta porque Franco había supuesto una ruptura histórica muy fuerte pero durante muchos años la sociedad española seguía evolucionando y ya no se podía esperar la restauración de una España como la de 1931 y por eso más que caer de nuevo en la nostalgia o más que desorientarse lúcidamente descubrió los nuevos códigos y se incorporó a la realidad en mayo de 1982 cuando el país está en puertas de ganar definitivamente un futuro propio se presenta en la biblioteca nacional el primer volumen de las memorias de Francisco Ayala tituladas Recuerdos y Olvidos la obra sobresale por la admirable clarividencia de su autor que logra trazar un cuadro tan nítido como auténtico de España hasta la guerra civil él cuando escribe Recuerdos y Olvidos pues elabora un personaje hay diferencias entre la ficción y los libros de memoria porque en un libro de memoria un ser honrado no miente pero si les da forma literaria y en sus recuerdos pues hace un itinerario de las decisiones éticas la gran protagonista de los recuerdos de Ayala es la decisión sus memorias van creando un personaje el personaje que decide el personaje responsable la vida como un acto de conciencia y esa es también la materia de su literatura por eso los recuerdos tienen forma literaria y su literatura está llena directa o indirectamente de recuerdos el segundo volumen de recuerdos y Olvidos es galardonado en 1984 con el premio nacional de literatura y acto seguido el escritor granadino ingresa en la Real Academia Española de la Lengua cuando hace su discurso de ingreso en la Academia en la primera mitad de los años 80 dedica su discurso a retóricas del periodismo es un autor que entra en la Academia en la Real Academia Española pensando en las múltiples posibilidades de la profesión periodística y que luego recogería esos ensayos con el título retóricas del periodismo y otra retórica llega el momento de los homenajes y los reconocimientos públicos que se suceden durante los años siguientes medalla de oro de la ciudad de Granada premio en afinal de las letras españolas premio de las letras andaluzas premio en afinal de las letras el premio Cervantes y el premio príncipe de Asturias de las letras obtenidos a principios de los 90 dan paso a la constitución en Granada el 10 de octubre de 1998 de la fundación Francisco Ayala la fundación se constituyó legalmente en octubre de 1998 después de un proceso de recuperación de la figura de Francisco Ayala en Granada y en general en España él era un escritor muy importante muy conocido pero digamos que medio especializado aún no había sido pues dado a conocer a un gran público en junio de 1999 Francisco Ayala contré matrimonio con Caroline Rismond la vida del insignia autor andaluz entra en su última etapa aunque solo he pasado en Granada los primeros 16 años de mi vida siento que soy muy radicalmente granadino en la rara mezcla de despego y nostalgia que compone mi actitud hacia la ciudad efectivamente es una actitud común entre muchos granadinos esa rara mezcla que dice Ayala de despego y de nostalgia el difícil de marzo de 2006 Francisco Ayala cumple 100 años ese día el Ministerio de Cultura organiza una cena en la biblioteca nacional durante el resto del año tienen lugares posiciones congresos cursos publicaciones y todo tipo de homenajes que ponen broche dorado a una existencia plena a comienzos de 2007 aparece publicado el primer volumen de las obras completas de Ayala y en marzo se inaugura la sede de su fundación en el Palacete Alcázar Genil de Granada yo he escrito muchísimo más de lo que he publicado a pesar de que he publicado tanto por un siglo escribiendo en mucho tiempo y en mucha escritura pero con eso y todo es mucho más lo que he escrito y no he publicado ya desde desde niño incluso pero todo eso que yo no he publicado lo he tratado de destruir para que no salga luego como le ocurre a algunos escritores que le sacan los elementos que él no ha querido publicar y se los ponen delante de los de los ojos de la gente ¿para qué? para que se vea lo que hubiera podido ser y no fue o qué se yo yo eso lo he tratado de evitar destruyendo todo lo que no quería que se publicase el 3 de noviembre de 2009 a poco de levantarse Francisco Ayala dijo me voy a morir ahora hombre clarividente hasta el final así sucedió se nos ha ido Francisco Ayala pero Francisco Ayala está vivo en su obra creo que el mejor homenaje la mejor manera de mantener su presencia entre nosotros la mejor manera de enriquecernos es volver a la obra de Francisco Ayala yo he perdido un amigo como amigo a mí me ha enseñado pues las mismas cosas que le ha enseñado a la sociedad española su figura ha sido su ejemplo figuras de ese alcance y de esa universalidad no teníamos ya ninguna fuera de eso y esa es una pérdida más que notable mi vida no ha sido una reflexión sobre el pasado sino una mirada hacia adelante incluso hoy día que es absurdo pero eso sí la verdad es esa es que sí en realidad yo no he estado mirando para atrás nunca yo he estado siempre en el presente con vista al futuro aunque no haya futuro ya para mí sus cenizas reposan bajo un limonero del palacete al cazargénico huía del tiempo humano me parecía no haber hecho otra cosa en la vida huir de lo humano retroceder desde el tiempo sucesivo donde se dan las obligaciones la atención al prójimo más aún el tiempo que es un pasto o fruto de un pasto después de haber probado la soledad conmigo Es una de las más grandes personalidades de la cultura española de este siglo. Nació en 1904 en Vélez, Málaga, en el mes de abril, y de su pueblo recordaba un limonero, el pozo y la luz. Sobre todo la luz del alba. Se fue siendo muy niña y no volvió hasta el viernes pasado para cerrar el ciclo de nacimiento, el sueño y la muerte. Era tan bel pueblo, era tan nuestra, era tan belenia, tan malenia, tan andaluzia. Bueno, dejaron Málaga cuando ella tenía cuatro o cinco años. La primera luz que ella vio fue la de Vélez Málaga. Los primeros, digamos, aromas, las primeras flores, el aire del mar. Fue en esos años de su infancia primera que luego ya le acompañaron mucho, como ella lo ha escrito, el jardín mágico de su vida. Sus padres fueron a pasar, eran maestros nacionales y luego fueron por diversas ciudades, fueron a Segovia. Allí conoció, claro, de niña conoció a Machado. Hizo el bachillerato y de allí fueron a Madrid. Es una mujer que trabajaba admirablemente, que estudió muchísimo y que tenía una pasión por la filosofía. Pasión que se convirtió en la Universidad de San Bernardo en ser, que era a la vez discípula, yo creo, de los tres profesores que enseñaban filosofía entonces. Que eran don José Ortega y Gasset, don Morente y Javier, Javier Zubiri, mi marido. Le tocó vivir una época en la que, con la institución libre de enseñanza de por medio, coincidía en inquietudes, tertulias y amistad con Alberti, Lorca, Emilio Prados, Rosales, Cernuda, Alexandre. Yo conocí en su casa a muchos de mis mejores amigos. Tengo una admiración y un agradecimiento fundamentales por ella y por su obra. María se casa con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave. Al comenzar la guerra, María se va con su marido a trabajar a la Embajada Española en Chile. Vuelve en el 39, cuando estaba todo perdido. Cuando la República, a la que ella apoyaba, perdía su última batalla. Así, desde España, iniciaría uno de los más largos exilios. Yo llegué a México el 39 y entré a trabajar en la Casa de España en México, que había fundado el presidente Cárdenas, al lado de Alfonso Reyes y María Zambrano, que había sido invitada como profesora catedrático de universidad, a México y María Zambrano, que llegó unos días después de que yo empecé a trabajar y fui testigo de su llegada a la Casa de España en México y del encanto que le produjo a Alfonso Reyes y a los amigos mexicanos a recibirla. Ella dio allí unas conferencias sobre poesía y pensamiento en la vida española y que luego se recogieron en el libro. Oí las conferencias en el Paracio de las Artes. Siempre le decía a María que por bueno que fuera el libro que luego salió, haberla oído era mucho más maravilloso, porque una de las cosas maravillosas era oír a María hablar. Yo no puedo pensar que se haya callado. Ya separada de su marido, volvería a Europa para vivir en Roma y sobre todo en el pueblo francés de La Pies y en Ginebra. Rodeada de gatos y con la compañía de su hermana Araceli, volcó de nuevo su soledad en la literatura. Allí sufrió mucho, pero también fue muy feliz, porque con su hermana tenía muchas depresiones y siempre pues ella la mantuvo vida a cada hora, a cada momento. Pero sí, ella lo ha recordado y después del jardín mágico de la casita con el patio que tenía, el pozo, el limonero y todo eso, después para ella ha sido La Pies. La Pies para María ha sido, digamos, una nueva etapa de su pensamiento, de su sentirse en la vida con mucha plenitud, muy fecunda también su obra. Vivimos allí con mucha esperanza, con mucha desesperanza, con muchas dificultades de todo tipo. Hasta 1984 no vuelve a España. Fueron 45 años de exilio. España es un enigma, especie de efinge en el desierto que atrae y hechiza a cientos de viajeros y ante la que muy pocos sienten el amor suficiente para acercarse a dialogar. ¿Quién se atreve a dialogar con una efinge? Y la efinge está condenada a serlo hasta que alguien no entre de verdad en diálogo con ella. ¿Que qué siento al volver? Yo nunca me he ido. Con un regreso que tenía mucho de despedida, pronto llegarían los honores que María Zambrano recibió con gratitud y cansancio, encerrada en su última casa madrileña. Allí le llegó el nombramiento de hija predilecta de Andalucía, el primer premio Cervantes que se concedía a una mujer, el homenaje de la Universidad de Alcalá de Henares y el doctorado honoris causa por la Universidad de Málaga. Prometo fidelidad al honor que se me ha concedido a la Universidad de Málaga. Le prometo fidelidad y le doy las gracias. ¿Y qué digo más? Ya está. Le doy las gracias. Por este honor inmerecido, yo haré todo lo posible porque sea menos desmerecido. Las constantes de su filosofía son el tiempo, el sueño, la muerte, España y la libertad. Nadie como ella ha sido capaz de fundir tan imprevisiblemente la poesía y el pensamiento. Hacer un juicio literario de María Zambrano para mí sería sencillamente hablar de un poeta, de una poeta que ha llenado su pensamiento totalmente de poesía. Es como un trasvase de poesía a pensamiento todo el tiempo y de vida fundamentalmente. Ella era la vida misma. Creo que su obra, desde el punto de vista del pensamiento y sobre todo desde el punto de vista de la intención, de el pensamiento filosófico con la poesía ha sido fundamental para todo y de lo de lobo para mí. Pocas personas de nuestro tiempo han acumulado un tesoro más grande que esta frágil mujer que vivió tan pobremente pero acumuló un pensamiento capaz de revolucionar todo el pensamiento docidente. El hombre y lo divino, la tumba de Antígona, claros del bosque o delirio y destino forman parte de una obra amplia que con seguridad se verá enriquecida con otros muchos escritos que aún permanecen inéditos. En su archivo, en su biblioteca tiene María mucho más material sin publicar que el que ha publicado. y quizás las obras más filosóficas, las de más contenido metafísico, estén todavía sin publicar. La Fundación María Zambrano, que se constituye en su pueblo notal, será la encargada de guardar y difundir su obra. María Zambrano, la más brillante pensadora y poeta de este siglo, vivió sus últimos años de una pensión que el ayuntamiento de su pueblo creó para ayudarla en su vejez. Su vida errante y sola la había llevado a una triste penuria económica. Para mí, que soy veleño de origen, es una emoción muy grande ver a María. Siempre que hablamos cuando volvió a España, siempre decíamos que tenía que venir, que tenía que venir al limonero. va a volver al limonero de Vélez. Ella guardaba el aldabón de la calle, de la casa de la calle del Mendrugo. Yo se lo he dicho mucho de palabra, incluso por escrito. Y para mí es una emoción extraordinaria pensar que va a descansar aquí y que va a tener la luz que tuvo de niña demasiado tarde. Es dudoso que exista en el hombre una soledad total. Esa que algunos filósofos y poetas suponen vaya a ser la soledad del que muere. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién, hombre o Dios, puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignora. Lucha entre este saber y este ignorar es mi vida, su vida y es la vida. Juan Ramón Jiménez Mantecón, nacido el 23 de diciembre de 1881 en Moguer, provincia de Huelva, aunque prefería decir que había venido al mundo en Nochebuena. Hijo de don Víctor Jiménez y Jiménez, riojano, casado en segundas nupcias con doña María Purificación Mantecón, moguereña. Juan Ramón Jiménez, para muchos, uno de los pocos poetas que en el mundo han sido a los que les bastaba su nombre de pila como tarjeta de presentación. Simplemente, Juan Ramón. La infancia de Juan Ramón es fácil de describir porque él nos lo ha contado y además es fácil desde el punto de vista de la traslación histórica. A Juan Ramón habría que situarlo en el seno de una familia burguesa con grandes recursos económicos. Tenían bodegas, viñas, barcos con el que transportaban los vinos a la zona del marco de Jerez y del puerto de Santa María y es un niño con recursos económicos y es un niño que estudia primero aquí en Moguer. Luego, por esa relación que hay con el puerto de Santa María y con Jerez, en aquella fecha lo normal era que los niños de la burguesía agraria de la localidad estudiasen en el puerto en los jesuitas de San Luis de Gonzaga y allí hacer el bachillerato y luego ya cuando comienza su periodo sevillano, periodo en que él se marcha a estudiar a la Universidad de Sevilla para hacer derechos por imposición de la familia para seguir un poco lo que sería luego tomar las riendas del negocio familiar, él le pide a su padre que haría derechos, que no lo hizo en ningún momento, pero que además él quería ser pintor. La pluma gana la batalla a los pinceles. El de Moguer, que desde muy pequeño ha leído cuanto ha caído en sus manos en prosa y en verso, sucumbe ante la cadencia y los metros de la poesía. De ahí, a poner por escrito sensaciones y percepciones va un paso. Como yo he nacido en el sol y del sol he venido aquí a la sombra, soy de sol como el sol alumno y mi nostalgia como la de la luna es haber sido sol y reflejarlo solo ahora. Es tiempo de modernismo, de lo exótico, del llanto y la añoranza por los mundos perdidos que los poetas cantan y exaltan. Los primeros versos de Juan Ramón que pasan por la imprenta siguen estos cánones pero los paraísos artificiosos que recrean dan paso al drama de la vida real. Y la muerte de su padre supone, para Juan Ramón, tiene su primera crisis depresiva y luego, incorporado a una hipocondría permanente, un miedo permanente a la muerte y a la enfermedad a raíz de la muerte de su padre y tiene un primer ingreso por esos estados depresivos en Francia, en Lebuscard. No seas alegre, poeta, que naciste absolutamente amado de la tristeza, por tu tierra, por la morena y amadora y triste Andalucía y porque tu sino te ha puesto al nacer un rayo lunático y visionario dentro del cerebro. Estos ingresos, primero en Francia, luego en Madrid, le aproximan a otros movimientos literarios y de pensamiento. En España se acerca al clausismo y a la institución libre de enseñanza. En la residencia de estudiantes conoce en 1913 a una joven de origen norteamericano nacida en Cataluña, Zenobia, Campurvía y Mart. La aparición de Zenobia es un elemento fundamental, ya estudia en los Estados Unidos y bueno, era conocida como la americanita cuando la conoce Juan Ramón y viene a significar un encuentro muy importante y el encuentro no es solamente desde el punto de vista emocional, Juan Ramón se enamora efectivamente de Zenobia y está toda la parte emocional, pero que hay también una conjunción intelectual y empiezan a traducir los libros de Tagore con las correcciones que hacía luego Juan Ramón, Zenobia los traducía, Juan Ramón hacía las correcciones oportunas y hoy día todavía los libros de Tagore que se siguen leyendo son las traducciones de Zenobia con las ediciones de Juan Ramón Jiménez. Pobre del hombre si la mujer oliera supiera siempre arroz qué dulce la mujer normal qué tierna qué suave y hombra qué forma de las formas qué esencia qué sustancia de las sustancias las esencias qué lumbre de las mujeres la mujer madre hermana amante Juan Ramón y Zenobia se casan en Nueva York las individualidades se desvanecen y se convierten en una unidad nueva de contrario en la que no se concibe la existencia del uno sin el otro ella era el polo contrario a Juan Ramón ¿verdad? ella es de estas personas que solucionan todo y Juan Ramón que lo enreda Zenobia se convierte en bastión de Juan Ramón en casa y refugio un salvaguarda del poeta eternamente enfermo es fascinante cómo puede conjugar una vida social y cultural de primer orden hiper intenso diría yo y al mismo tiempo una entrega sistemática a la obra de Juan Ramón en el hecho de que pasa los poemas a máquina cotidianamente prepara las ediciones y no solamente eso que es material sino que realmente estimula a Juan Ramón a escribir y a trabajar cada día porque Juan Ramón como todos sabemos pues tiene etapa depresiva donde pues se deja ir como todo personaje ¿no? y yo creo que es el apoyo sistemático de Zenobia el que consigue que Juan Ramón mantenga su entrega hacia su obra hasta el final al tiempo que ella se entrega a las causas sociales ahí estaba en las en las asociaciones más pioneras y que empezaron a luchar con los derechos de la mujer ¿no? concediendo becas de estudio no solamente en España sino también para el extranjero a mujeres y también crearon un servicio de enfermeras a domicilio tiempo también de conocimientos de primera mano Juan Ramón y Zenobia recorren España en automóvil ella ha sido una de las primeras mujeres del país en poder conducir antes las mujeres eran personas pues que apenas en un pueblo salían a la calle y por supuesto que una persona llevara un coche conduciendo un coche eso era algo y era que era muy simpática decía cuando yo voy conduciendo los guardias se retiran no sé si por educación para dejarme paso o porque tienen un miedo a trozos a ver si los pillo ¿no? En sus viajes cultivan las amistades de un nuevo círculo de poetas que han tomado a Juan Ramón como referente pasarán a la historia como la generación del 27 ahora que le he tratado íntimamente he podido observar qué profunda sensibilidad y qué cantidad de poesía tiene su alma un día me dijo iremos al generalife a las 5 de la tarde que es la hora que empieza el sufrimiento de los jardines esto lo retrata de cuerpo entero ¿verdad? cuando se proclama la república aparece el Juan Ramón político el poeta comprometido que con su arma contribuye a la defensa del país al estallar la guerra civil él tenía previsto hacer un viaje a los Estados Unidos para resolver problemas suyos de publicaciones lo que hizo fue en conversaciones mantenidas con su amigo Azaña le propone que puede ser mucho más operativo y más efectivo para la república para el gobierno republicano desempeñando tareas en el exterior y efectivamente sale como agregado cultural hacia los Estados Unidos en agosto el 22 de agosto del 36 cuando se entera también de la muerte de Lorca que para él es un golpe muy fuerte y sale con intenciones de trabajar por la república ¿qué hace Juan Ramón nada más que salir? lo primero que hace cuando llega es ponerse al frente de un movimiento de explicar qué es lo que estaba ocurriendo con el golpe de estado de Franco hermoso no tener lo que se tiene nada de lo que es fin para nosotros nada de lo que es fin para nosotros es fin pues que se vuelve contra nosotros y el fin nunca se nos vuelve Juan Ramón no volverá a ver España comienza un largo peregrinar como conferenciante y profesor en universidades cubanas norteamericanas y puertorriqueñas y se inicia también una prolongada sequía literaria de la que como siempre solo conseguirá arrancarlo a duras penas Zenobia Zenobia se da cuenta y tiene una percepción clara de que está ante una figura ante un genio de la literatura renuncia quizás ella más a su parte intelectual comprometiéndose con otros elementos distintos por un lado se convierte en el gran sostén de Juan Ramón y cuando digo sostén me estoy refiriendo al sostén al baluarte a la persona que está a su lado protegiéndolo desde lo cotidiano haciendo las cosas cotidianas que Juan Ramón empieza en cierto modo a abandonar es alguien que está ocupado y preocupado exclusivamente por la literatura y por escribir y Zenobia se entrega a él completamente Zenobia es una abeja industriosa que se ocupa de prepararlo todo en su obra no hay ideas Jiménez es demasiado inteligente para ignorar que las ideas son novelerías que se marchitan y que la función del poeta es representar ciertas eternidades o constancias del alma humana la eternidad la constancia del alma humana de Juan Ramón se llamaba Zenobia Camprubía y Mart pero por más ansias de trascendencia que uno se imponga de momento lo terrenal es limitado Zenobia sabía que tenía cáncer pero Juan Ramón los últimos años de estar en Estados Unidos pues prácticamente vivía una depresión permanente de hecho ella cuando era profesora en Maryland se estaba volviendo loca por falta de tiempo de tener que Juan Ramón estaba ingresado en el hospital entonces tener que ir a dar clases ir al hospital a ver a Juan Ramón ocuparse de la casa ella dice que apenas tenía tiempo para pensar y desde luego pensó poco en su enfermedad ni en el final Zenobia abandona a Juan Ramón Zenobia que hasta el último momento estuvo corrigiendo su tercera antología poética que lo dejó todo absolutamente preparado porque sabía lo que iba a ocurrir que envió cartas a los familiares comunicándole que tuvieran cuidado especial con Juan Ramón cómo tratarlo y todo eso y será ella además la que ya en la agonía le comunique a Juan Ramón que ha ganado el premio Nobel de literatura sería maravilloso para Zenobia morir sabiendo que a su marido le habían concedido el premio Nobel el periodista le dice que aunque él supiera algo él no está autorizado para ese tipo que la Academia Sueca hace una hace una un comunicado oficial el día 25 de octubre y que él no puede adelantar noticias entonces mi padre le dijo mira es que esto es una razón de humanidad llame usted a la Academia Sueca pregunte usted lo que pasa le cuente a usted lo que pasa y a ver si le autorizan a que se adelante algo por este motivo entonces así se hizo el periodista llama y se le autoriza a que dé la noticia entonces lo que se hace es que se le comunique a Zenobia para que sea Zenobia la que se lo comunique a Juan Ramón y ya en un momento de lucidez porque en esos momentos ya Zenobia pasa mucho tiempo inconsciente pues ya le cogiéndole la mano le dije pues Juan Ramón te han concedido el premio Nobel él en ese momento pues dice y ahora para qué Juan Ramón ni siquiera recoge el Nobel Zenobia ha muerto y con ella en vida el poeta de Moguer que únicamente tiene fuerzas para ir cada día a charlar con la mujer que compartió su existencia se lleva una sillita allí como sabéis en los cementerios americanos lo único que hay es una losa con el nombre y allí se sentaba y se pasaba horas hablando con ella luego los médicos pues decidieron que no era bueno para él visitarla porque eso le provocaba una tristeza y un abatimiento y entonces pues decidieron que fuera solamente una vez en semana tiene Juan Ramón Jiménez ayer, hoy y mañana y sobre todo tiene siempre y sin querer ya entender de siempre de nunca o de jamás Juan Ramón se dejó ir en pos de Zenobia como en la noche el aire ve su fuente oculta está la tarde limpia como la eternidad la eternidad es sólo lo que sigue lo igual y comunica por armonía y luz con lo terreno entramos y salimos sonriendo llenos los ojos de totalidad de la tarde a la eternidad alegres de lo uno y lo otro y de seguir de entrar y de seguir y de salir y en la frontera de las dos verdades exaltando su última verdad el chopo de oro contra el pino verde síntesis del destino fiel nos dice qué bello al ir a ser es haber sido y aneh y 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 Gracias por ver el video.